Pero sabemos que ha hablado también, Marco, con el doctor Gustavo Brién. Sí, exactamente, Joana. La querella está realmente más que sorprendida por esta carta y por este artilugio judicial, le llaman desde la querella, con respecto a esta presentación de la carta y las pastillas, queriendo totalmente, dice la querella, embarrar por completo la investigación y la causa. Así que, si les parece, vamos a escuchar la palabra el doctor Gustavo Brién, imperdible, con respecto a lo que ha suscitado de esta carta y de estas pastillas que ha presentado la hermana de Merenciano Sena en el día de ayer, queriendo ingresarla a su propio hermano en la comisaría tercera. El doctor Gustavo Brién confirma que se abre una nueva investigación paralela por este caso en las últimas horas. Fue la confirmación de que van a asignar un fiscal especial a cargo de esta nueva investigación porque los dichos en la carta son gravísimos. Así que, a los fines de evitar cualquier tipo de responsabilidades, se va a iniciar una investigación. ¿Se sabe quién va a ser el fiscal que lleve esta causa, doctor? No, todavía no está asignado, pero supongo que va a ser el fiscal que está en turno, así que eso se verá. Va a ser una investigación paralela a la causa principal, pero es necesario que todos sepamos si el contenido de los dichos de esa misiva es cierta o no. ¿Se va a investigar, obviamente, a la hermana de Merenciano por esto? Sí, por supuesto. Ya se hicieron las actuaciones sumariales, está acreditada quien intentó entregar la carta de Merenciano, además de las famosas pastillas que nosotros entendemos que eran algunos elementos que perjudicarían su estado de salud para llegar de esa forma en un mal estado al día de la audiencia que va a ser el día viernes. ¿Cómo tomó la querella esta carta, doctor, y este artilugio como para embarrar la cancha? Y la verdad que a esta altura de la investigación ya nada nos sorprende. Esta gente usa cualquier tipo de artilugio, menos el artilugio jurídico, cualquier tipo de artilugio para evitar su eventual responsabilidad en este hecho tan siniestro. Bueno, doctor, en otro orden de cosas, al día lunes comienza el cotejo de ADN en los huesos, ¿no? Efectivamente, el día lunes empieza el cotejo de ADN en los huesos que se está haciendo centralmente en la provincia de Córdoba, así que estamos expectantes al resultado de todas esas pruebas. ¿Siguen pidiendo más pruebas, sobre todo las tecnológicas, doctor, que tienen que ver con teléfonos, llamadas y demás? ¿Están pendientes de que se agreguen los informes? Se van agregando a poco, pero estamos bien encaminados, así que entendemos que oportunamente cuando se requiere la causa de juicio van a tener incorporadas todas las pruebas. ¿Van a pedir más investigados? Estamos pidiendo más investigados, efectivamente, son diligencias procesales que todavía están pendientes. ¿Coinciden con la querella por parte de los derechos humanos que ha pedido también la investigación de este nuevo personaje que aparece en la causa? Coincidimos en parte, pero en realidad tenemos una visión un poco más ampliada de los hechos, pero oportunamente será informado. ¿Con lo cual podrían haber nuevas personas también? Bueno, probablemente, probablemente. Son diligencias procesales que están pendientes. Bien, hasta hoy lo escuchábamos al doctor Gustavo Brién, confirmando entonces esto que decíamos y la aparición de esta carta, que es un artilugio más, decían, para deslindarse de este macabro hecho. Marco, hasta ahí las novedades de la jornada. Sí, exactamente, Joana, en un ratito más vamos a seguir compartiendo testimonios porque les decíamos que ha sido una jornada realmente muy, pero muy movida aquí en Fiscalía, así que cuando lo requieran volvemos en instantes justamente aquí, en esta parte de la ciudad, con todas las novedades del caso Cecilia. Muchísimas gracias, Marco. Nuestro compañero Marco Mezina desde Fiscalía, sí, las últimas novedades en torno al caso, a la desaparición de Cecilia. Continuamos y hay más noticias.